Así quiero ser Libre como la canción que nace del alma Libre como el niño que ríe Libre como el pueblo que lucha Libre como el fuego que abre Libre como el árbol que baila Libre como las nubes que lloran Libre como el alma y su grandeza Si caminamos por el mundo con el corazón abierto para amar Entonces estaremos cumpliendo el propósito del Señor Libre por naturaleza Libre como el mundo con el corazón abierto para amar ¡Oh! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Oh! 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 ¡No te preocupes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!